La Guardia Civil detiene a dos personas como supuestas autoras de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los detenidos, un hombre y una mujer, portaban más de 36 kilogramos de hachís en el interior de un vehículo. La droga iba oculta dentro del salpicadero del vehículo, al cual se accedía mediante un elaborado mecanismo oculto tras el volante. La Guardia Civil